Montaña, aleluya, en esta mañana alabanza al cordero, lo que hay es neblina, eso es neblina, ve, neblina en la montaña, te doy gracia a la pasaya, oh dale alabanza al cordero, se siente la paz, se siente la shalom, se siente la armonía, que en la presencia del señor, que en plenitud de gozo que en tu hogar sienta, sienta su presencia, se siente la shalom, se siente la paz, se siente la paz, eres el invitado espíritu de Dios, aleluya, y basama la basaya, es la basama la basaya, en la presencia, en la presencia del eterno, utama la basaya, como se siente, se siente la shalom, se siente la paz, se siente la paz, aleluya, dale gracia, dale gracia por la lluvia, dale gracia por la neblina, dale gracia por su creación, por las aves, por todo, dale gratitud, dale alabanza, aleluya, aleluya, le damos gracia a Jesús.